Vamos a hablar con Karina Ortiz, que es de Telefe Noticias, es una periodista de Telefe Noticias. Miren las imágenes, ¿cómo querés que yo me duerma? No me dormí anoche, veía estas imágenes y sinceramente se me estruja el corazón. Hay rutas cortadas. Sí, 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 hay rutas cortadas. Esto es en Capilla del Monte, también está en el Cerro de Chapati, que eso es en Trasla Sierra. Rutas Nacionales 28 y 38, vos te ubicás más, podés ubicar más el lugar, en el barrio Valente, en Capilla del Monte. Evidentemente se ha ido propagando, ha ido avanzando, están trabajando los bomberos, fuerzas vivas, hay mucha gente que está trabajando, pero evidentemente no lo pueden controlar. Hay muchas versiones sobre el inicio, generalmente es accidental o intencional. Hace muchos días digo que viene de esto. Hay varios factores, el climático fundamental, básicamente es eso, y después también decide algunos, hay de todo un poco. Perdón, pero me mata cuando yo veo estas imágenes pensar que todo lo que se destruye con este fuego, todo lo que se destruye con este fuego, es gravísimo a nivel ecológico, lo que sucede con las plantas, lo que sucede con los animales, con el suelo. Es tremendo, es tremendo. No es que es algo que se destruye y se recupera. No, 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 lo que demoran. Estamos con el móvil, con Karina Ortiz, de TV Córdoba. Hola, Karina, ¿cómo estás querida? Acá te estamos viendo, estás desde Capilla del Monte, ¿verdad? Hola, Georgina, compañeros de piso, estamos en la ruta 38 porque se ha reavivado el fuego y están pasando realmente las llamas sobre la ruta, como ustedes pueden observar en este momento. Se ha tenido que hacer un corte total porque recordemos que esta madrugada se permitió el paso de los vehículos, pero hace aproximadamente 40 minutos que estamos varados acá porque pasa esto. Ustedes lo están observando en vivo. Vean cómo avanzan las llamas. Y hay mucho viento, ¿no? Esto es las vertientes. Está entre... Impresionante el viento. Realmente nos mueve el viento. Tenemos que estar parados de manera firme para que no nos lleve. Es muy fuerte. Hace instantes nada más las llamas atravesaron la ruta y vino uno de los aviones hidrantes que está trabajando en la zona y pudo sofocar ese foco. Pero es realmente impactante lo que está ocurriendo acá a esta hora. Karina, esas imágenes son realmente desgarradas. ...de ayer. ¿Vos sabés, Karina, que hace un tiempo hablando con un bombero, otro especialista, le preguntaba si lo más grave era cuando había muchas llamas. No, el viento, es peor que la llama. Lo que estás viendo, lo que se ve, por lo que dicen los especialistas, es la combinación fatal. Falta de lluvia, un poco de fuego y ese viento que se nota, te complica a vos estar parada el viento. No hay forma de controlar ese incendio. No hay forma. No arrastra las llamas. A ver, vos hacés fuego en tu casa. La falta de lluvia, chicos, es desesperante. Vos hacés fuego en tu casa, en una parrilla, soplás, le da un poco de viento, se revive al fuego. Imaginate con semejante viento. Esto es dantesco. Karina, recién decías que estabas frenada. Y contame un poco esa ruta, para los que no conocemos, a dónde te lleva y qué es lo que estaría cortando. Bueno, esta ruta se va hacia el norte de la provincia, hacia la zona de Cruz del Eje, pero vean ustedes la cantidad de vehículos que están varados. Les decía que hace más de 40 minutos. Inclusive nosotros no podemos avanzar, porque justamente estamos a metros del fuego que atraviesa la ruta de manera que es imposible que nosotros también podamos acceder a la zona de Capilla del Monte, donde se han quemado hasta el momento dos casas. Hay más de 50 evacuados y la situación se complica con el paso de los minutos. Esa es la ruta. Y el viento, y vean ustedes los pastizales, acá al costado de la ruta, que están totalmente secos. Secos, secos, secos. Entonces esto es totalmente combustible, ¿no? Esa es la ruta. Entonces, claro, se aviva las llamas este viento. Esa ruta es la que, vos sabés que yo tengo mi casa ahí en Villa Yardino, y realmente se me estruja el alma. Ah, porque esa es la ruta. No, me preocupa siempre Córdoba, pero es la ruta que pasa por... Uno va uniendo todo desde Córdoba, todo hasta el norte. Esto es más al norte, pero es la que pasa por tu casa. Sí, pero es cerca de casa, cerca de casa. Capilla del Monte está muy cerca de Villa Yardino. Y hay muchísimos amigos en Capilla del Monte. Pero además que te duele, te duele el país. Sí, le duele, por supuesto. Porque además esto, no hay ni miras de que llueva, Karina, porque no hay ningún informe meteorológico. Claro, justamente, ese es el tema, ese es el tema, Georgina. Las lluvias no van a venir. Dicen algunos especialistas que recién llovería de manera importante en enero. O sea, imaginen ustedes el panorama que puede llegar a devenir en virtud de esto. De manera que esta es la situación dramática que año a año se vive acá en Córdoba, en las sierras, una zona que es prácticamente seca a esta altura, porque no ha llovido casi nada. Casi nada, sí. Sé que el lago en Carlos Paz... Hace dos meses hubo una lloviznita. Sí, la tormenta de Santa Rosa ahí no llegó. Y el lago de Carlos Paz lo podés cruzar caminando. Es una tristeza, es desesperante. Porque hasta enero, imaginate todo lo que puede suceder, porque no alcanzan los aviones hidrantes. ¿Cuál es la proyección? Bueno, no sé. ¿Cuántos evacuados dijiste que hay, Karina? Hay más de 50 evacuados. 50 personas o 50 casas. Lamentablemente, dos casas. Cinco casas quemadas. 50 personas. Dos casas se quemaron. Eso fue el registro de la primera hora de esta mañana. Pero con toda esta modificación que se ha registrado en los últimos minutos, hay que ver cuál es el panorama, ¿no? Sí. Es por eso que se está trabajando arduamente. Hay más de 150 bomberos afectados a este incendio. Y hace pocos días, la provincia dio a conocer una estadística con respecto a la cantidad de hectáreas quemadas en lo que va del 2024. Y son 23.500. Imaginen ustedes que con esto se va a aumentar, lógicamente, esta cifra, ¿no? Es un desastre, es un desastre.